Para ti, mi amor, confieso mi amor y ya no soy el mismo, te quiero olvidar y yo consigo, te recuerdo más, vamos chile, más que un año atrás y siempre tú me volví, y pienso en ti, vamos, y pienso en ti, soy lindo, porque te tengo miedo, te miro la cabeza y me caliento, pero quizás, si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar,